Todos los que estamos aquí somos la última generación de hijos regañados y golpeados por los padres y hoy somos la primera generación de padres regañados y golpeados por los hijos, cabrón. Es verdad. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que su hijo trae mejor celular que usted. ¿Por qué le compra a su hijo un pinche teléfono que trae más funciones que su pendeja cabeza? Miren. Los chamacos, señora. ¡Ese me encantó! Porque tu hijo tiene, todo tiene tu hijo, todo tiene tu hijo, cabrón. Tu hijo en su cuarto tiene televisión, Xbox, Playstation, Wii, Vita, Nintendo, todo. ¿Y tú qué tienes en tu cuarto? La tele y el burro de planchar, cabrón. ¿Y la vieja? Y la vieja esa también estorba a la chingada. Ya ni divierte. No, carnal, les voy a decir una cosa. Ya no me entiendes. ¿En qué nada? Tu hijo, los hijos de hora, pinches huevones que no van a la escuela, se hacen miedo, pendejas. Los hijos de hora, los hijos, ve todo lo que tienen en su cuarto. De dicho sea de paso, tienen cuarto. ¡No! ¡No! ¡No!